¿Como quedo bajadito? ¿Están acostumbrados? ¿Están separados? ¿Eh? Son de aluminio, 1880? 1880 aluminio y aquellos son de acero No, todo aluminio ¿Todo aluminio? Es pesado, parece de acero Sí, parece de acero Este enerito Necesitaba... Sí Te lo dejo por acá Sí, pesa un huevo Sí, son de aluminio ¿Pero pesa? Están cargados ¿Como siento la diferencia cuando los caros están vacíos? Son 2,40 kilos Si, lo tenés cargado 200 o 300? No, a 2,10 A 2,10 No, si lo tenés 300 o pesa más todavía No, porque no tengo el compresor que... Grata